Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, ya se ha confirmado la temporada 12 de Apex Legends y se llamará Resistencia. Esto lo sabemos desde ayer y de hecho ya sabemos la leyenda también desde ayer. ¿Quién es la nueva leyenda de la temporada 12 de Apex? Bien, la nueva leyenda se llama Maggie, sí, es la misma Maggie que intentó acabar con la vida de Fuse. Aunque también os digo que en otro vídeo daré mis ideas de cómo ha entrado esta leyenda porque me parece bastante absurdo. Pero bueno, eso es otro tema totalmente diferente. Y bueno, de esta temporada lo importante ahora mismo que se ha confirmado es la nueva leyenda, el nombre, la fecha que es el 8 de febrero, que esto lo sabíamos todos. Y un nuevo modo por tiempo limitado llamado Control o un nuevo modo Dominación que es lo que subí hace un par de semanas al canal. Básicamente pone aquí que durante las primeras 3 semanas de Resistencia descubre si eres capaz de soportar esa furia demencial en el nuevo modo Control. Elige bien tu arsenal, lánzate a una experiencia 9 contra 9 donde los equipos deberán disputarse los puntos de control con reapariciones infinitas. Para todos aquellos que hayáis jugado algún tipo de modo Dominación o Captura de la Bandera, básicamente esto es lo mismo. Pero la verdad que hayan metido este nuevo modo por tiempo limitado a Apex es algo que estaba mucha gente esperando, entre ellos nosotros. También es importante ver que en esta imagen podemos ver la primera imagen legendaria de Magui. Ahora mismo no sabemos nada de las habilidades de esta nueva leyenda, pero aquí a la izquierda veréis esta skin legendaria de esta leyenda. Luego aquí abajo se confirma que la nueva leyenda es Magui la Fiera, le han cambiado el nombre porque antes era Magui la Loca. Y pone aquí que ha sido condenada por sus crímenes a luchar a muerte en los juegos Apex, pero ¿quién va a sufrir la pena realmente? Luego el mapa de la temporada 12 será Olympus, vuelve Olympus como nosotros dijimos, pero al parecer viene con algún cambio. Si nos ponemos a analizar la imagen donde aquí aparece que hay algo diferente, la verdad es que yo no veo absolutamente nada. Pero bueno, os dejo la imagen por aquí atrás porque esto es lo que han confirmado los de respawn. Ahora mismo no se ve absolutamente nada, solamente sabemos esto. Y luego algo bastante interesante son las recompensas del tercer aniversario, es decir, del evento de tercer aniversario de Apex Legends. Y es que aquí aparece como celebra el tercer aniversario de Apex y llévate recompensas por iniciar sesión. Aquí atrás estaréis viéndolo, pero básicamente de la semana primera, del 8 al 15 de febrero, desbloquea de forma permanente a Octane y 3 packs temáticos. ¿De qué va esto? Bien, si no tenéis desbloqueado a Octane, solamente por iniciar sesión, la primera semana os darán a Octane y los 3 packs temáticos. Y vosotros preguntaréis, ¿pero qué pasa si tengo a Octane? ¿No me van a dar los packs temáticos? Sí, si tenéis la leyenda desbloqueada os van a seguir dando los packs, así que está bastante bien, por eso. La primera semana podéis conseguir a Octane, si no lo tenéis, y también 3 packs temáticos para todo el mundo que inicie sesión. Luego del día 15 al 22 conseguiréis a Watson y lo mismo, 3 packs temáticos de esta leyenda. Y del 22 de febrero al 1 de marzo, conseguiréis a Valkyria 3 packs temáticos de esta leyenda y un pack legendario. Así que ya estaría, básicamente esto es todo lo que sabemos ahora mismo, a esta hora de la tarde, de la nueva temporada 12 de Apex Legends. La nueva leyenda, que no sabemos sus habilidades, pero podemos teorizar bastante. El nuevo modo control que viene la primera semana del evento. Y luego todas las recompensas gratuitas que te dan por iniciar sesión. Me encantaría que aquí abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto, si os esperabais a Maggi como leyenda y si os gusta la idea. La verdad, si me preguntáis a mí, no me ha gustado demasiado el tema este de cómo ha entrado, porque básicamente creo que ha sido bastante anticlimático como lo han introducido en los juegos Apex. Pero bueno, a ver si dentro de unas semanas va cambiando un poquito la historia de esta leyenda y al final pues tiene bastante más sentido que haya entrado a los juegos Apex. Así que ya estaría, escime aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.